Buenas tardes, buenas tardes, si veis que miro muy para abajo es porque el monitor en el que yo puedo ver mi cara está debajo Buenas tardes a todos y a todas, que hostias vamos a hacer hoy, hola yo soy GaisFenix, hoy vamos a jugar al culto del cordero Es que lo pone en el titulo, para que vamos a darle más misterio, más magia, no la tiene, ya está, vamos a jugar al culto del cordero Al culto del lamp para los no hispanohablantes, ¿por qué vamos a jugar a esto? Pues porque nuestro querido hombre misterioso Como también podéis estar viendo en el titulo, es que no tengo misterio ya, o sea yo soy transparente En el titulo lo estáis viendo, el hombre misterioso nos ha prestado su portátil con su clave de juego, con su steam, con sus cosas Para que podamos jugar a esta obra joya maestra y absoluta Aviso, yo he jugado, he jugado, sí, he jugado, he jugado a la beta de esto Y he podido probarlo, pero durante un tiempo muy limitado, que lo tuve Aquello cuando el steam next fest, cuando publican las case y demás ¿Qué pasa? He visto horas de este juego, cuatrocientas Entonces, sé cómo va, digamos, el mid game, pero el early no lo conozco Así que va a ser una experiencia también para mí Dicho esto, voy a pedir la producción, porfa, que me pase la monster nitro a la nevera Y punto número dos, vamos con el cut of the lamp, let's fucking go Ya lo estáis viendo en la pantalla, o sea, precioso, absolutamente brillante Es muy bonito realmente, o sea, está muy bien diseñado El arte es muy mono, el protagonista es muy mono, todo es muy mono No, no, no le voy a dar, muchas gracias producción No le voy a dar mucho más, monster patrocinanos Mucho más, pues eso No sé ni qué decir ya, es viernes, he tenido clase larga Vamos a jugar Y que sea lo que Jesucristo quiera Let's fucking go Tenemos La partida del hombre misterioso Lógicamente Y vamos a crear una nueva partida, porque pues no le vamos a borrar su partida Sabéis lo que os quiero decir Entonces, vamos a clicarle aquí al nuevo archivo de guardado Luz Se hizo la luz Pues si no, os purificado También Alabado sea el cordero portador del gran poder prometido Libertador de aquel que espera en las profundidades Bien Aún así, veste el sacrificio, vamos a necesitar más volumen, Ñigo Veste el sacrificio, ve con cuidado Pues una corona no puede pasarse sobre dos cabezas Eso es un poco ambiguo, como diría mi profesor de Proj Está haciendo cosas, así está Mirad lo bonito que es este juego O sea, de verdad Por favor Es que es precioso realmente Si os fijáis Mirad esto O sea, es Es realmente muy muy bonito Y luego, mirándolo desde el punto de vista que vamos a analizar un juego, ¿vale? Veis que tenemos, para ser exactos Ocho direcciones, ¿sí? Tenemos arriba, abajo, izquierda, derecha Y derecha, arriba, derecha, izquierda O sea, derecha Joder Derecha, arriba, izquierda, arriba Eh, derecha, abajo Y izquierda, abajo Y si andamos hacia adelante Pues estamos destinados a morir, gente ¿Por qué? Pues porque así empieza este juego Me estoy dando cuenta de que Si no me equivoco Como que está tratando un poco en reaccionar el mando Se está buggeando un poco, a lo mejor A lo mejor es cosa como tal Sí, vale Es cosa de que el octágono este no es perfecto También Pero bueno, oye, cosas Estamos hablando con mando de GameCube Por si no sabéis Un mandito de GameCube, precioso A rodearse para morir Ahí estamos Vámonos Los sabios, gente y cosas Entre nosotros se encuentra el último ejemplo de su especie Todos los hemos sido capturados y decapitados Cordero Será imposible completar la profecía Porque hay una profecía aparentemente De que un cordero está destinado a ser Jesucristo Y aparentemente ese soy yo Eh, el enemigo atrapado en las profundidades Quedará condenado a un cativerio eterno Y la antigua fe perdurará para siempre Eh Ahí está Me van a cortar el cuello Y Ya no Magia Y diréis Tío Ostias ¿Es esto? Pues esto yo lo vi Pero lo han cambiado ¿Le han cambiado el diseño aparentemente? Sí, le han cambiado el diseño Aquel te espera Ahí está Acércate, no temas Pues ya has muerto Y te necesito Sí, me han enrojado el cuello Básicamente Eso es lo que han hecho Eso sí que otros Sabéis porque pensaban Que matándote Podrían evitar Que llegas a mis manos Pero han conseguido Todo lo contrario Si os fijáis Está con cadenas Devolveré la vida Pero aquí todo tiene un precio Lo único que te pido a cambio Es que fundes una secta En mi nombre Trato Mirad las opciones O sea Miradlas Durante un momentito ¿Vale? Paraos a miradlas Y decirme Decidme ¿Cuál preferís? Está guay, ¿no? Mucha opción Iñigo, por favor Te dan dos opciones Que son las mismas ¿De qué te quejas? Vamos a ver la que sí Estaría gracioso Que hubiesen hecho La que nos pasó La última vez Que fue la de Clicarle al no Y que te salga El meme de Pim, pim Piri, pim, 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 pim En plan se ha acabado Se ha acabado la esta Y culto de la Precioso O sea Oh, vaya No estoy muerto Sorpresa No sé cómo van los controles De este juego Atacar con la X ¿Cuál es la X? Vale Y esquivar con la B O sea, con esto esquivo Bueno, sí, roto Pero sí Tú mueres Pim, 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 pim Seguimos bajando Esquívame esta, crack Vamos a proseguir hacia aquí Y pasamos de zona Esto es así O sea, escuchadme Esto es así de frenético ¿Estás en el infierno? No exactamente Como tal Esto doy por hecho Que es un universo alternativo Distópico Pero No O sea, me han devuelto la vida He ido al infierno O a lo que coño fuese eso Era demasiado blanco Para ser el infierno Y ahora he vuelto a la vida La realidad Pero esto es así de frenético O sea, acostumbrados Porque la vida es así de dura El primero Me han enviado para guiarte Estamos en la Mira, te lo dice aquí Donde está Estamos en las profundidades De la antigua fe Básicamente es un Lo dicho Mundo distópico Cosas Corremos un grave peligro Mi misión es esquivar Todo lo cual seguro Continúa tras el bosque Y es que a poder las trampas Te acechan más adelante Estaré cerca de ti Pues está gracioso Puedo romper esto ¿Puedo romper esto? Sí, puedo romperlo Qué guay Vámonos Va Es que va para no recibir daño Ya, eso ha sido Eso ha sido culpa mía Crack Muérete A veces apuntar En este tipo de juegos Resulta un poquito complicado Pero vaya O sea Visita gorrada Quiero decir Es lo que toca Esto para abrir inventario ¿Cuál es ese botón? No, este no ¿Es este? Sí, es este Vale, bien Que insisto Estoy jugando con el mando de la Gamecoop No estoy acostumbrado También con la ¿Qué hostias hago? Con la no hago nada En fin, vale Eh... ¡Ah! Vale ¿Cambio? Toma Triple kill Colátera de la hostia Vamos para arriba Frenetismo Frenetismo Velocidad 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 He dicho Velocidad He dicho Velocidad A volar Me dan De una moneda en una moneda Qué putísimo triste ¡Epi! Vuela Vale Pegamos Pegamos En la música de este juego es brillante Os lo digo Joder Con darme de moneda en moneda Macho Cofre Tres monedas Tremendo Impresionante Para arriba Va, 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 vamos, 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 vamos Hay que salvarlo Ahí está Así funciona Lo dicho Es una Están haciendo sacrificios Entonces la gracia está en que si yo Evito este sacrificio Si yo salvo al En este caso Burro Asno Lo que sea Llámalo como quieras Muy mono Pero está triste porque lo van a matar Sorpresa Yo también lo estaría Pues se tiene que unir a mi secta Porque así funciona la vida ¿Tú quién coño te crees? Pedazo de gilipollas A volar A volar ¡Epi! Que visitita, ¿no? Ah, vale Esto va por hordas Va por hordas Va por hordas Va por hordas Mira, y ahora haces Pam Y lo haces Pam Y ya está Magia pura Me viene a la vida Tiene miedo Obviamente No te preocupes Y lo mejor es esto Rescatar ¿Sabéis cómo se le rescata? Así Correcto Como si literal Lo estáis leyendo, ¿no? Pues a eso Le llaman rescatar Es impresionante este puto juego Me encanta Vale, jefe final Oh, eso tiene pinta Y ahora es cuando me deberían dar cosas Lo has hecho muy bien La corona roja Que es lo que llevo encima de la cabeza La turbostia Retransportarte Muy bonito Vale, perfecto Muy bonito Todo A volver Vámonos Nos vamos Ahí te pone cosas Tiempos y demás Y procedemos Estamos en la secta Selecciona la dificultad Sí, vamos a irnos a normal Porque es fácil Quiero decir Ah Soy malo Pero no tanto Y esta tierra de aquí Tiene que quedar mona Esa es la gracia Vale Tenemos que decir Que recolecto madera o piedra Eso es Que hay un coper Como un mono A doctrinar Venga, a volar ¿Qué nombre le ponemos, gente? No sé si Me deja si quiere Le escribo el nombre Bueno, vamos a irnos a random ¿Vale? Yarbre Cuando hay Íñigo me diga Yo paro Bremer Zornati Mutrear Panano Pejulbre Ya Pejulbre Ya está Forma ¿Quieres que sea Un ciervo Un cerdo Un zorro Un gato Un zorro Otra vez Los zorros son diferentes Un zorro ¿Cuál de los dos? El de la derecha El de la derecha Eh ¿Qué color lo quieres? Ese Este Eh Sí, se va a quedar tal cual Eh Rasgos Tiene coprofilia 10 de fe al caer enfermo 15% más fácil de subir de nivel Y 10 de fe inmediatamente después de reclutarlo Perfecto Pues sale A volar, hermano Mira lo que mono ¿Sabes cuándo hay que decirle? Vamos a decirle qué tal de árboles Viene otra vez este señor Es que el ratago este de los cojones sale de la nada Me da miedo Eh Vale Pogo para cocinar Tenemos que Recolectar madera y recolectar piedra Vale, la gracia está en Él puede recolectar de eso Pero yo también Obviamente puedo recolectar otras cosas ¿Sabes? En plan yo hago así Recolecto vallas Por ejemplo Puedo irme a Aquí Y recolectar piedra Creo O aquí Ahí está Y minar piedra Ya que necesitamos madera Y luego necesitamos piedra Pues Puedo recolectar piedra yo Y decirle al otro pibardo Que recolecte madera ¿Sabes? Ahí está Ya tenemos piedra Eh Y el pibardo Debería ver Si eso es Va todo lento, eh O sea, miradle Su velocidad es esa Y mi velocidad es esta Es impresionante Lo lento que va el pibe, eh Vale Vamos a construir Un foguito muy mono Sí, correcto Vamos a ponerlo Tal que aquí Venga Vamos a ponerlo aquí Sí, la gracia está Lo pones Pero luego tienes que construir también O sea, no es tan fácil Entonces ¿Tos dos necesitan comer Y que tengan comida o no? Depende de ti El hambre Empezar a morirse de hambre Busca comida Durante tus cruzadas Elige rutas que pasen por zona Hasta el propio llenamiento Ahí está Eh, ahí está también Entonces podemos cocinar Por ejemplo Eh, plato de vallas Pues si tienes vallas 15% de probabilidad De que el adepto Saga caca instantáneamente Bueno, la vida es dura ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Eh, te acabo de salvar De que te maten No te quejes tanto No te quejes tanto Es que no me deja cocinarlo Ah, sí Lo puedo cocinar ¿Por qué, hostias? No lo puedo cocinar Ah, porque necesita 6 Y yo tengo 3 Vale, pensaba que Necesitaba 3 Y yo tenía 6 Vale, pues básicamente Es tan fácil Como venirse aquí Y hacer Prrrr Hecho Ya está Vale, a volar Venga Preparamos comida A volar Cocinar Vale Es así de simple Aquí voy a decir Ahora hay que construir Un santuario Pero no nos hace falta A ebdos y oro Así que vamos a necesitar Salir a por más Personas Es que mirad Mirad como sale el matal O sea, miradlo Es turbio Es muy turbio Bienvenidos a las dictaduras Para nada hemos tenido Esta conversación antes Aquí lo estamos viendo Ahora la puerta No está cerrada Bienvenido a la vida A volar Vamos 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 Es cuando veis el sistema ¿No? Se acaba de abrir La puerta verde Que esto a fin de cuentas No deja de ser Un Un Roguelite Creo Congestión Sí Se ha petado Súper fuerte Dios Que hostias Ha sido eso Que puto miedo Me encanta este juego Es precioso Y al mismo tiempo Cojona Pero bueno Oye Me he hecho algo gorrada A volar A volar Vámonos Posiblemente Tendremos que pegarnos Contra un boss Aquí en este Espadita Ahí están las tres vidas Y tenemos Pues espadita Que ya tenemos algo Al menos Oye Leer ¿Qué pones? ¿Qué pones? Que vienes a las tiras Del obispo Lesi Eh Enhorabuena O sea Quiero decir A volar ¿Puedo llevarme? Sí Oh Ah Ah Toma tiras Del antiguo obispo De su puta madre No Me la suda Epi Te calmas Casi me Casi me pega ¿Qué está pasando? ¿Qué coño Está pasando? Joder ¿Quién es este? ¿Qué hace aquí? What the fuck Mete el ramo Entre las piernas Apuntaos eso ¿Qué cojones? Puto miedo Pam 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 No Joder Me estoy equivocando de botón Todo el puto rato No No Si yo te pego antes Ahí está Y como podéis ver Tengo Parasíso hostias Epi 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 A volar Vámonos Vale Y luego estáis viendo El minimapita Arriba ¿No? Vale Ya Pues eso está muy gracioso Porque no sé Las mierdas estas de en medio No sé exactamente Qué coño hacen Pero me lo puedo imaginar A lo mejor No sé qué coño hacían Eh Vida azul Eso está muy guay Y os preguntaréis ¿Por qué? Porque es escudo No por nada más Y diréis ¿Por qué os desvuelves atrás? Pues porque aquí arriba También hay cosas Correcto Esto era justo Donde quería llegar Me encanta la voz De este pavo O sea La adoro Eh ¿Qué pasa? Os da cosas Este pavo O sea Vienes aquí Levantar las cartas Esto es como si fuera El chamán De la vida Entonces por ejemplo Coge y hace Ale A correr Entonces elige Tienes Un corazón Tipo de escudo O aumenta la probabilidad De encontrar mejores cofres Pues voy a pedirme Un corazón de escudo Ya está Ale A volar Más que nada ¿Por qué? Porque soy un puto manco Entonces me va a venir bien Yo estoy a seguir volando Para adelante Y ya está O sea Es que no tiene más Quiero decir Cofre Cosas Cosas Muchas Eh Muchas cosas A volar Vamos ¿Puedo ir directamente al boss? No Creo que no Pero bueno Me la suda Vamos a pillar recursos ¿Podemos Podemos recolectar? Si podemos recolectar Esto me viene muy bien Simplemente porque Porque pues puedo recolectar Y así luego puedo Tener cosas Y diréis Gaisca ¿Pero en serio te vas a parar? ¿A qué hacer? Si Si porque esto es un juego Que tiene doble función O sea No tiene sentido Que hagáis Solo Mazmorras Y no tiene sentido Que hagáis solo Lo que viene a ser la secta Porque tenéis que hacer ambas Porque así funciona Este puto juego Entonces Si no hacéis ambas Pues sois un poco tontos Y no sabéis jugar Ya está Es así de básico De buen rollo Pero quiero decir Si os gusta este juego Y si os compráis este juego Es porque queréis jugar A este juego Si solo queréis jugar A un puto metroidvania O sea Un metroidvania Si solo queréis jugar A un Roguelite Un Roguelite Me la suda Os compráis el Hades No este juego ¿Vale? O sea Quiero decir Así funciona el asunto Bueno Que puto miedo Empezamos fuerte Va A volar A volar tú también A volar A volar Epi Ya me han dado una hostia Dame cosas Ahora ya Ahora ya me están Empezando a dar Más monedas Eh No me dan nada Por romper esto No Vale Pues a volar Otra vez el señor Otras dos Ahí está Eh 10% de probabilidad De acertar un golpe crítico Si Me O sea Pensaréis que no Vale Pero realmente Un 10% de golpe crítico Es una burrada Quiero decir Es muchísimo Epi Son tres hostias Vale A través de pared Ese no lo había visto También es verdad Que esta vista Pueden en determinados casos Joderos Para Para ver A los enemigos En muchos casos Realmente O sea No jokes Joder Que pesados Coño Dejadme en paz Tú a donde coño vas Parguela ¿Me ha dado? No, no me ha dado Tía Pues no sé ni como Que no sea el deflector Y ahora tienen pintazo De que vos Pero bueno Oye Cosas de la vida Buah Que puto miedo Me da esta puta mierda Eh Por si no os habéis Todo cuenta Acaba de cambiar El color de la pantalla Cago en la puta Cago en la puta No 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 Va a explotar Es que fijo Que explota Ah Que hostias Es eso What the fuck Vale No sé como ataca ¿Vale? Así que yo simplemente Voy a Probar Epic No se ha atacado Con este botón Tengo que empezar A llevarme A sus A los chiquititos Porque si no Me van a joder vivo La doble Doble Epic Casi me lo como ¿Vale? A ver Es el primer boss Vale O sea No pidáis Que sea complicado Porque no lo va a ser Quiero decir Ya está Es el primer punto boss A volar A volar A volar A volar Fuera Se marchó Y ahora es cuando Creo que podéis elegir Si Pone escoger Pepita de oro Semilla de arbusto de vallas O catorce de madera Pues madera como tal Ya tengo Creo que voy a pillar Arbusto de vallas Porque como tal Semillas de arbusto de vallas No tengo Y renta bastante Aparte que me dan Tipo mazo mierdas Si Y ya está Y dicho esto A volar O sea Bonita puerta ¿No? Un sector de cuatro Aparte necesito cuatro sectores Para abrir esa puta puerta Nos vamos a casita Ahí está Seis minutitos de run Vámonos Salimos aquí a la secta Volvemos para abajo Ahí está Vamos a proseguir Es que de verdad Mirad lo satisfactorio que es esto Vale No hombre Andusias Tormer Iño Tienes que parar tú Yartre En el que te guste Vaya Yartre Tortijul Una Dos Tres Y cuatro Jovreti 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 Vale Forma Y ahora ya si es cuando Tal cual Vale Y color Vale No lo quieres rosita Iño No lo quieres rosita Iño Y el otro se queda Tal cual Es un 15% más De subir de nivel Y 10% fe al caer enfermo Perfecto Y ahora es cuando Ataca Ahí está Vámonos Andusias Vámonos Vamos a mandarlo a por piedra Venga ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Para recortar lo que necesito un santuario Que ya sé que necesito un santuario Pero que no puedo construirlo todavía O sea Además ¿Cómo hostia se construía? ¿Cómo hago lo de construir? Aquí mira Construir Construir Santuario 30 monedas Buah Ah Ahí está Eso es Esto es Esto es lo más roto Lo más roto del mundo Ahora vais a entender por qué Todos los adeptos van siempre a construir Antes que a todo Y ahora es cuando Te veneran Un nuevo adepto Me lo acaba de dar Para puta cara Vale Entonces le vamos a dar otra vez Iñigo No hombre ¿Cuántas veces le damos? Un Dos Tres Cuatro Y cinco Algrear Eh ¿Quieres que sea un cerdo rojo O quieres otra cosa? Cerdo rojo Cerdo rojo Escepticismo nato 10 de fe Y menos 10 de fe Inmediatamente después de recortar este adepto A que te sacrifico por gilipollas Eh Y el adepto así con un 15 más rápido Al asignar el reposo en cama Perfecto Menos 15 de fe Al reclutarlo Eh A que te sacrifico por gilipollas O sea Te acabo de literalmente Y luego le mandas a venerar Entonces le das así No sé qué tal Muy bien Muy bien Y muy bien Entonces lo que hace es Piden el pavo a venerar Y lo que hace es Le pegan Le pegan cosas Le pegan cosas Entonces Si yo mando Si yo le echo un cable a este con esto Y le digo Que se vaya a Venerar No Puedo dar para atrás Trabajar En veneración Vale Entonces lo que hacen ellos Es venerar aquí Y darme mierdas Y luego las recojo Hago así Y me las quedo Le desbloqueo Inspiración divina Le corto la inspiración divina Pues en este caso El templo Construye un templo Vamos a construir un templo Joder que grande todo Perfecto Ya está A la volar Y luego tenemos Por ejemplo Sacos de dormir Para que tus adeptos duerman Muy inestable Se rompe constantemente Bueno Es lo que tiene Require uno de inspiración divina Que además no tengo Pero bueno La vida Entonces te tienes que construir Aquí tenemos que construir Un templo Para lo que necesitamos 5 de piedra Y 15 de madera Perfecto Vamos a irnos aquí Vamos a reventarlo Van a dar madera Construir un templo Voy a recolectar Vaya ya de paso Titi 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 Vale Vamos a talar Esto 2 3 Vale ¿Cuánta madera tengo? Tengo 10 de madera Necesito más Vamos a romper estas mierdas Ahí está No me dan más que uno de madera Cada uno de estos Bueno oye La vida es dura Otro de estos Y me queda uno Ya está Ya tengo madera Suficiente Y ahora es cuestión De recolectar piedra Con vallas Hacemos platos de vallas Y ¿Cómo está el hambre? El hambre está bien Mira Podemos hacer plato de vallas Y plato de carne Eh Podemos hacer plato de carne Esto está guapo Vamos a hacer plato de vallas Vamos a hacer 2 Se cocina Y se cocina 2 Vale a volar Cuando tengan hambre ya irán Y ahora vamos a recolectar piedra Porque no sé cuánta tengo Pero desde luego no es suficiente Ahí está Tengo 2 de piedra ahora Veis que me están dando en plan Puntitos ¿No? Pues eso Esa es precisamente la gracia A ver Seguimos recolectando piedra Seguimos recolectando piedra O sea Tardan bastante Tendrame mierdas Vale Y con esto ahora sí Que deberíamos poder Hacer esto Y vamos a construir Ahí está el templo Y el templo lo vamos a poner Tal que Aquí venga Aquí Vamos a poner el templo El tema del De los cuadrados estos Así en diagonal Está bastante gracioso Así que ahora Todo el mundo Tiene relevancia A la hora de hacer esto Salvo los que están venerando Venera siempre tiene más relevancia De construir Porque Pues así funciona esto O sea quiero decir No lo he elegido yo ¿Vale? El templo es el centro de tu secta Ahí podrás dar sermones Para hacerte más fuerte Ahí está Y luego La fe La tengo que mantener Y ahora se da un sermón Dios Que putísimo miedo Vale Ahora es cuando le llamo Vengo aquí Y damos un sermón Entonces Están todos obligados Vamos a venir Ahí está Y vamos a darle Me van dando mierdas Y con esas mierdas Me van dando cosas También Y luego como tal Debería poder Ya has dado un sermón Y no puedes dar más que uno Viene este señor Doctrina y cosas Vale Y dicho esto Voy a recibir estas mierdas Que me vienen Muy bien Y a estos les voy a decir Que se pongan a Madera Tu madera Y tú Dame la que tienes Que creo que no te queda mucho Eso es Ahí está Tengo otra Inspiración divina Y en inspiración divina Pues Puedo Para hacerla Para cosechar Sí Vamos a poner Porque la otra Es un saco de dormir Que se revienta solo Así que Vamos a poner una parcela Y ahora puedo poner Esto que es Paquete de agricultura Granja Lo está haciendo Granja Pero mientras Bueno No está mal Pero sí Prefiero Y ahora este señor Vamos a decir Que se vaya a recortar piedra Venga A volar Bueno Las tierras Y buscan fragmentos de piedra Los mandamentos Perfecto Pues dicho esto Vamos a Tierra para arriba Vale Y creo que No puedo irme A ninguna parte Que no sea Puerta verde Tiene pinta De que no puedo Así que habrá que irse Aquí otra vez Creo Aquí pone cosas Ah bueno vale Pues la única que me deja La foresta oscura Pero ahora la entrada 2 Claro O sea Quiero decir Aparentemente No todas las puertas Eso es No todas las puertas Son iguales Va a cantar un hacha De la hostia Perfecto Vamos bien Venga Hostia Es muy lenta El hacha Es muy lenta Hace muchísimo daño Pero es muy lenta Es muy muy lenta Vale Vamos a Vamos a encantarlo Tenéis además arriba La ruletita Uy ¿Qué quieres tú? Dime ¿Vale? Que hostias Que hostias Acaba de ¡Ey! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? What the fuck Es esto Vale Pues aparentemente Ahora puedo disparar Mierdas Que tengo que cargarlas O puedo hacer Un auto attack De la hostia El fervor es la ira Conseguida honradamente Por castigar a los no creyentes Y sirve de munición Para tus maldiciones O sea Hay una diferencia ¿Sabes? Sí Un clip Íñigo Porfa Proseguimos Los enemigos Faltan fervor Cuando acabas con ellos Repertar para recargar Tu malestar O sea Ya está Vale Esas bolitas De mierda Que estáis viendo Ahí De hecho Yo mismo Tengo 3 de 3 Vamos a tirar para arriba ¿Por qué? Porque puedo ¿Eh? ¿Qué cojones? Ah, vale Lol Esta hacha está muy rata O sea, honestamente Se suelta con la griega Vale Vamos a tirar para abajo Takata 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 Mira Puedo hacer Exactamente eso No hace muchísimo daño Pero es suficiente Como para que me rende Pero quiero decir O sea Simplemente Atacks de Lach O sea Hasta ahí ¿Verdad? Cosas inteligentes Vale Pero me he dejado Salas sin tocar Así que vamos a bajar Para poder Ahí está ¿Qué me das? 10% de probabilidad Uh 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 Vamos a rezar para tener suerte Porque me pueden dar corazones azules A todo esto Vamos a matar a estos Porque me dan Precisamente cargas Eh ¿No me dan más cargas? O sea Que me iban a dar más cargas Hostia Dan muy poquitas cargas Eh La música está muy broken La música de este juego está muy broken Vale Vamos a proseguir para adelante Hostia puta Puedo conseguir piedra Vida Ni puta idea O adeptos Vamos a por adeptos Un adepto Eh Vamos a ver No tengo a donde ir No te rayes Te vas a mi puta secta Secuestrado ¿Por qué? Porque puedo ¿Algún problema? Es que el problema además Es que no puedes Creo que no puedes volver atrás ¿Puedo volver atrás? No, no puedo volver atrás Es una putada esa mierda Una putada muy grande Y aparentemente aquí Tengo algún tipo de Cosa de vida Probar devoción Perde un corazón rojo Y gana uno enfermo Oh fuck No entiendo eso Eh, gente Bugs del sistema No puedo pasar por aquí Pero el hitbox Está solo hecho en el medio Entonces yo como tal Puedo venirme aquí Y hacer Tachán Bugueadísimo Bugueadísimo Nada, estamos bien Eh Fragmentos de piedra De los No sé qué Necesito fragmentos De piedra De los mandamientos Que es lo que me han dicho Son los tres El mismo ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más? A mí me gusta el de en medio Pues el de en medio Taca, taca Ah, puedo coger Ah, puedo cogerlos todos XD ¡Vamos! Piedra a los mandamientos Los putos siete mandamientos ¡Hala! Os jodéis Qué guay Qué guay esto Está muy guapo Este puto juego ¿Tú quién coño te crees? Que te reviento, payo Qué pollas Ah, espada Eh, tiene más velocidad Menos daño O sea, puedo tener La espada equilibrada O puedo tener esta mierda Esto me da Más O sea, daño 2 con 4 Y velocidad 0 con 5 Pero la que tengo ahora mismo Es velocidad 1 Y daño 1 con 3 No sé si me renta más Más daño O más velocidad Es el doble de velocidad Y menos el doble de daño Son 2 con 4 frente a 1 con 3 Y una de velocidad ¿Me quedo el hacha? O me quedo la espada ¿Qué hago? Gente, ¿qué hago? Espada o hacha ¿Más daño menos velocidad? O O Más velocidad menos daño ¿Qué hago? Nadie dice nada Me quedo con el daño O sea, quiero decir En esta vida Cuanto más daño mejor Tío, hostia O sea, haces tú aquí La corona roja Se eleva de nuevo Pero la criatura que la aporta Es indigna de su poder Me lo estás diciendo tú Pedazo de perra ¿A qué le pego? ¡Eeeh! ¡Que atacan muy rápido! ¡Hijo de puta! ¡A volar! Ya no hay arqueo que valga Es que Estoy igual choteando A los putos murciélagos de mierda A volar Mira Toma Sí, atácame ahora Perra El perro del salta Volar Me han atacado tan lento Como parece A volar No me han tocado Y he conseguido Un corazón Hostia Tengo tres corazones rojos Uno de escudo azul Y dos corazones podridos Cuanto más daño mejor Literalmente la vida O sea Acabas de definir la vida Irrecible el doble de salud Al curarse O las maldiciones Consumen un 25% De fervor O sea No lo consumen entero O sea Puedo tirar más Y Pero es que no sé Si me voy a curar Si quiera Vamos a decirle Que gaste Quiero decir Yo me rijo Por la regla De la De la potencia de fuego Y eso Y eso Ya lo sabe La gente Que me conoce Hostia Le pego ¿Qué? No sé Por qué Pero tengo Algo Que le pega A los enemigos Cuando me hacen daño Acabo de farmear Menos todos Y como podéis ver He perdido un corazón De los pochos Y una carta Cartita Daña todo lo que hay En pantalla Al recibir un golpe Se ha bugueado Y me lo ha dado antes Se ha bugueado Y me lo ha dado antes Ahora todo Tiene sentido Boss fight Va gente Se puede Vamos a robar esto A correr A volar Epi Fireball Disparo un radiofuego desagradable Mantén pulsado Suelta la señal Para cometer un explosivo Y me quedo con esto En lugar de Disparo flameante Uno Pues tengo disparo flameante Dos ¿No? Es lo que es Es lo que es Si eso es Está mucho mejor Vale Es lo mismo Pero mejor O sea Ya está Entonces lo que hago ahora Es Epi Sus calmais A volar A volar Me han hecho daño Así que daña todo lo que está en pantalla Vale Y si Y diréis ¿Por qué retas tanto guys cap? Pues porque quiero hacer esto Están muy lejos Están muy lejos Como para hacerles esto Daña todo Daña todo Ahí está Ya me están pegando bastante En verdad Todo por hacer los gilipollas Pero bueno Oye Que somos expertos Eso Me dan fervor Muy guay Muy guay Bueno vamos a pasarnos A la boss fight Sí Lánzame mierdas ahora De perra Me dan cosas Me dan fervor Me dan más cosas Vamos a tirar para arriba Ahí está Dame cartas 10% de probabilidad De golpe crítico Y los enemigos Sueltan más fervor Nah Va a ser el crítico A volar A volar Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¿Qué coño es esto? ¿Qué? Eh No sé si puedo No sé si puedo Hostia Hace mucho daño Creo que puedo Sí Puedo esquivarlo Hostia Estoy dando fuerte ¿Por qué? ¿Por qué hace cuatro saltos? ¡Eh! Uno Una hostia más A volar Ya está Vale A volar hermano ¿Y sabes que va a hacer este pavo? Otra vez Secuestrarlo ¿Por qué? Porque soy experto En secuestrar gente Puedo elegir piedra 22 pepitas de oro Pues va a ser esto Porque me siento rico Eh Un fragmento de piedra De estos de mierda Qué bonito todo ¿No? Qué bonito Y como había conseguido Lo de los corazones pochos Me han quitado Un corazón pocho Y mitad de vida Estoy joyísima Vamos Dos fragmentos Dos fragmentos De puerta A volver a casita Vámonos ¡Pam! Ahí está Reventado Y me he rentado Tener más adeptos O sea Hostia Esto es nuevo ¿Qué queréis? ¿Qué quiere esto? Sí, ¿verdad? Eh No me decepciones Eh ¿Quién ha dicho Que lo vaya a hacer? O sea No A volar para abajo Vamos a ver Uy Me dan cosas Es verdad Puedo Puedo Adoptinar cosas Entro solo Pensaba que había que darlo Con un motor Vamos a adoctrinar primero gente Eh Sí, claro que lo voy a hacer No te ráis Íñigo No hombre ¿Cuántas veces? Íñigo Íñigo no está Ocho veces roleamos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Se llaman Meron Me parece muy bien Eh Miquel ¿Quieres elegir una forma? ¿Quieres elegir una forma? Tenemos un ciervo Un cerdo Un zorro Un gato Otro tipo de zorro Y luego cosas que no sé qué coño son Un ciervo pero con más cuernos Un asno Una bola de pelo verde Y una bola de pelo roja Un cerdo A correr ¿Y de qué color lo quieres? Todos los que te imagines Azul Claro, oscuro Cielo Oscuro Azul, oscuro Azul de este tipo Vale, muy bien Sí, azul, sí Azul de este tipo Va, ya está Vale, a volar Nos da 15% más fácil de subir el nivel Y genera devoción un 15% más de espacio Eso va a ser una putada Pero bueno, cosas de la vida Este a volar Allá Y me toca otro Le vamos a mandar a venerar Ahora mismo porque me interesa venerarlo Tenemos otro Pero este se va a quedar con esta forma Porque me interesa que se quede con esta forma Dime un número para rolear ¿Cuántas veces le cambiamos de nombre? Seis veces Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Se va a llamar Angre ¿Por qué? Porque puedo Esto se va a quedar así Y así porque quiero tenerlo con esta forma 100% más de subir el nivel Ignora los desertores Eso está muy bien Y a volar Otro adepto más Venga, tenemos cinco Y lo vamos a mandar a venerar también Vamos Es que iba a decir Vamos a mandar a todo el mundo a venerar No me interesa mandar a todo el mundo a venerar Puedo construir mierdas Eh... Fuego para cocinar, ¿no? Porque ya lo tengo Parcela para cosechar Sí, vamos a generar una parcela Ah, son así de chiquititas Ah, me viene bien que sean así de chiquititas Vamos a ponerla Aquí Ah, ¿cuántas puedo crear? Ah, las que quieran Claro, me he acabado de dar cuenta de lo que le puede llegar ahí A costar hacer esto Claro, sí, sí, sí Le cuesta muchísimo Lógicamente Vale, vamos a construir esta mierda Tacata, tacata, tacata Y tacata Hostia Va una por una Y como estáis viendo Siempre tiene más importancia La construcción Viene todo Cristo aquí a construir Van todo lentos, eh También os lo digo Vamos a plantar aquí Vamos a plantar de esto Vamos a plantar de esto Y necesitaríamos agua Para poder regarlo Pero no tenemos agua para regarlo Eh... ¿Por qué ha venido a plantar Y se ha marchado? ¿Por qué esta gente Viene, hace lo mínimo De lo mínimo Y se pira? Ah, no Si lo estoy regando yo Ah, regar es gratis Es verdad ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Hermano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué chuchas quieres? Eh... Ya Eh... Bueno, pues que se muera, hermano Es lo que hay Limpiar Mira que contento Está enterrando un cuerpo Míralo Tú mira que contento En fin Ya Eh... Pues eso va a ser un problema ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás sad? Antes se supone que podías hablar con ellos Pero no Vale Eh... Vale, pues la fe está muy bien y tal Pero tengo una manera de aumentar la fe Que va a ser ¡Sermón! Venga, a volar Eh, puedo... Eh... Vamos a ver las dos, va Primero Sermón Mira, Íñigo Ahora ya no tengo tres Ahora tengo cinco A ver Vamos a poner más de la predicción Para que pueda tener armas que me den a la gente Venga Ahí está Desbloqueadísimo Y me dan cosas Ahí está Y... Corona De Corona tenemos Eh... Declarar nueva doctrina Vale Y... Y ya está Porque no tengo más Sí, ya está Vale, vamos a declarar una nueva doctrina Baila alrededor de la llama Para que convente la fe de la secta ¡Vámonos! Toma Esto es muy turbio Realmente O sea Es muy puto turbio Ya, pero para eso necesito huesos Que spoiler no tengo Algún día Eh... Y eso En rituales ahora tenemos esto Son mierdas que yo puedo hacer Pero que ahora mismo no tengo suficientes cosas para ello Así que Yo voy más rápido que vosotros Si no No si me paran Eh... La fe básicamente Es lo interesante Destruye Ojo Ojo Nivel de esto Sí Puedes hacer un fuego Para que tus adeptos bailen No sé qué Para hacer un fuego necesitas huesos Para hacer huesos Para tener huesos Tienes que no solo matar a sus enemigos Sino que reventar sus esqueletos Me encanta El hecho de que es un juego ultra turbio Con una estética super family friendly Es impresionante Eh... Ya Vamos a ver como oscitas lo tengo Limpiar la caca ¿Dónde? Es decir No sé Si no sé dónde hay Ah, aquí mira Pero no podéis ir al baño Hijos de puta O sea Esta noche Muy bien Ya, pues ahora no puedo ver ¿Qué coño es eso? ¿Qué polla será esa? ¿Qué polla será esa bola de luz? Eh... Tengo que limpiar otra caca Y no sé Hablar con Feljubre Feljubre Que hay bolas de luz Y no sé Qué polla son Ah 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 Eh... Pues me falta uno Y no sé Dónde chuchas está Tengo que limpiar tres cacas Y yo no encuentro más que dos Esta gente está durmiendo en el suelo Pues porque yo todavía no tengo Suficientes cosas Pero bueno Oye La cosa de la vida Y la gente está durmiendo Por lo menos están durmiendo Que está bien Porque Es que si no duermen A mí me rajan el cuello Quiero decir Epi Creo que lo acabo de ver Lo acabo de ver Creo Creo que me acaba de saltar Por el día que me acaba de saltar ¿Por qué no, tío? Si lo he visto Me ha saltado en plan Limpiar la caca ¿Qué le puedo hacer a la araña? Capturar Ah, no Acabo de reventar a una araña Y me ha dado carne Qué puto turbio es este juego De verdad Eh... Yo no puedo dormir, ¿verdad? No Bien Vale Vamos a plantar de esto Vamos a regar esto Y tengo fertilizante Que es caca Tremendo Vale A bola Pertilizados Eh... Me falta Me sigue faltando Una caca que limpiar ¿Por qué no puedo reventar Toda esta... ¿Puedo dominar todo esto? Sí, pero voy a tardar Como 14 años Sí, de manera aproximada Sí, unos 14 años Eh... ¿Dónde...? Pues parecido al puto árbol Este de mierda Tremendo árboles Con potencia de fuego Es que me falta Una caca que limpiar Y no sé dónde está Y tengo que saberlo Claro, quiero decir Porque si no, no... No termino la misión Y si no termino la misión Estamos mal Ah, la acabo de ver Está ahí arriba Vale Aquí Se limpia esto Ya está Hecho Y le vamos a usar De fertilizante Perfecto Tengo una recompensa Por parte de Fejulbre Fejulbre ¿Quién es Fejulbre? Fejulbre Ah, es este, creo Ah, no Este es Alcreal ¿Puedo...? ¿Cómo le cambio el nombre? Que no puedo escribir Ah, puedo escribir Si le doy al este, creo Nada Está un poco calentito El portátil, eh ¿Cómo lo llamamos, gente? A este juego Le hace falta pañuelos Un poquito ¿Cómo lo llamamos? Vamos a llamarlo Euska DJ Secta Venga El portátil Está un poquito Muy caliente Euska Digi Secta A volar Venga Suena bien ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Verdad que sí? Cualquier parecido Con la realidad Es una mera coincidencia Ehm Recolectamos esto El paquete de agricultura Creo que es un poco muy pocho Así que vamos a hacerse al coste de dormir A pesar de que no me haga Mucha gracia Mejor que nada ya es ¿Qué coño es esto? ¿Cómo que fosa común? Impresionante Esperación divina desbloqueada Ahora puedo conseguir sacos de dormir, ¿no? Sí Eh, pues vamos a poner unos cuantos Venga Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí ¡Ale, gente! A construir Construyos vuestras camas Venga A volar Está contento Porque tiene una camita Construyos Vuestras camas Venga ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú qué quieres? Eh, de nada Ah Misión cumplida Y ahora lo único que hay que hacer es Volver Volver a casita Estos siguen haciendo sus cosas El hambre está bastante A la orden del día Así que vamos a hacer unos cuantos platitos De De vallas Venga Con cinco vamos Joyísima Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Dale, gente A volar Venga, comed Falta alguien que coma Falta este que coma Estos están comiendo Y está todo muy bien Pero este pavo no ha comido Busca algo de comer, crack Busca algo de comida Tira Venga Y mientras tanto Nosotros nos vamos A por más mierdas Vale Vamos a ver Todo esto Que no me lo he puesto Y luego No veo las cosas Me voy a poner el chat En el móvil Bueno Un poquito No, el chat hoy No tiene Mucha cosa Pero bueno Aún así Vamos a volar Vamos Llevamos dos Puertas Así que vamos a Intentar hacer otras dos A ver si podemos Venga ¡Hostia puta! Hacha la perdición ¿Qué tengo ahora mismo? ¿De ataque? Aparte de nada Hacha la perdición Uno Cuando las toxinas Te infectan Solo desearás la muerte ¡Uh! Y luego tenemos Toque de turba Que se invurga Una fuerte erupción De unos tentacros Muy poderosos Que esto es En plan ¡Hostia puta! Claro La gracia es Diréis ¿Tendré que coger una o la otra? No Coges la una Y la otra ¿Qué? 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 Cuidado con la monster ¿Qué? Ahí está Ahí está ¿Qué? Ahí está ¡Epi! Que eso lo acabo de ver Ahora ¡Muere hijo de puta! ¿Y puedo? Correcto Quedarme sus puestos Dime A ver lo que he entendido Toque de tula Hasta luego Hasta luego Eñigo Hasta luego Buenas tardes ¡Perra! ¡Perra! Ya está Y me dan hueso Que renta Me renta mucho el hueso Vale Vamos a tirar para arriba Tiene mucho daño Esta puta mierda ¡Hostia puta! Y diréis Gaiska ¿Para qué te sirve Lo de la mierda Del De los tentáculos? Muy simple Lo vais a ver ahora mismo Salvo que ahora no Porque tengo cartas Eh ¿Tienes probabilidad De ganar corazones O gana un este extra? Nah Vamos a hacer probabilidad De escudo Mirad Para que veáis Vamos a tirar para la derecha Lo más rápido que podamos Vale Si hay enemigos Lo vais a ver En breves Instantes ¿Qué haces tú aquí? Pedazos gilipollas Qué hostia No Me da igual No Que me la suda Que me la suda Muérete Hijo de puta Le he dado Eh mirad Ahí lo está diciendo ¿No? El tentáculo El tentáculo hace eso Correcto Que está Uy Se ha bugueado Toma Te lo comes Por gilipollas Está realmente muy broken O sea Parece que no Tipo la gente diría que no Pero Está muy muy broken O sea Ahora pasa que no tengo No tengo No tengo el mismo Fervor de estos de mierda Para tirar Los hechidos Pero que realmente Está muy broken O sea Ah me ha dado Perra Muérete ¿Por qué me atacas? Eh me dan huesitos Me dan cosas Todo muy mono Joder cuánto hueso Y tengo uno de fervor Lo de los tentáculos Está realmente muy guapo Cama de camellias Eh Bien Creo Decoraciones Vale O sea Quiero decir Está guapo Vale Eh Puedo conseguir Madera Aquí tiene pinta De que hay adepto Pero es algo más Aquí hay adepto Nada más Y aquí hay Es que no sé Que es la casita Es tipo tienda No sé que coño es Pero luego puedes Entrelazar cosas ¿Qué hacemos gente? Es que aquí Pone que hay adepto Pero es como de secundario Vamos a darle aquí No sé que coño es Vamos a descubrir lo que es What the fuck Ah vale O sea Tengo que comprarlo Le hago exactamente Cero monedas Vale Te vas Crack Si le pego a este pavo No me dejan pegarle Me dan huesos Me dan cosas Me dan carne Eh Shhh Shhh Interesante supongo Eh Vamos a subir para arriba La piedra Vale Aparentemente eso es comprar Correcto Eh Porque hay Hostia Pepitas de oro Vamos a robarlo todo Ya que estamos aquí Esto ya no lo puedo Quiero robar Y esto tampoco Vale pues a volar Vámonos Vamos recto Vamos a la derecha Elegis Derecha A volar Vale Vamos a ver que tal se nos da Eh Robamos devoción Epi 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 No Que matazco Coño Ya está Ya no me voy a atascar Porque ya no hay piedra A ver Pesaos de los cojones ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Queréis conmigo? ¿Queréis conmigo? ¿Queréis conmigo? ¿Queréis conmigo? Toma Mierda Puta Eh Se ha envenenado Me jodes Aparte Me han dado Me han dado full escudo Me gusta A volar Eh Que los escuditos Eh Que los tentáculos aturden A que se mueren De hecho son muertos Lo de la envenenación está guapo ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Espada de la perdición Probabilidad de envenenar a los enemigos al atacar Es lo mismo Vale En vez de ser hacha que envenena Es espada que envenena El hacha tiene más daño No voy a quedar con el daño ¿Por qué? Porque puedo Dios Cuánto puto bicho de mierda Vale Acabo de fallar eso De una manera muy importante ¿Dónde coño crees que vas? Vale Crack a volar Me dan huesos Me dan cosas Eh Llevo full escudo De una manera muy vasta ¿Qué hostias? ¿Qué? No entiendo No puedo decir si quiero entender Ahí está Si rompo los esqueletitos estos Me dan huesos Que me interesa bastante Ni puta idea Pero me interesa Ah vale Son tipo cadáveres O sea A ver No son cadáveres Pero sí Tengo que reventar los cadáveres Buah que que Fuf Eh Cosas Y Solo de lava Mira por donde piensas Que son decoraciones Ya tenemos Un par de cositas Vale Y diréis Pues ya está Entra la puerta ¿No? No ¿Por qué? Pues porque me he dejado Aquí abajo algo Y posiblemente Si algo que me dejo Aquí abajo Sean cartitas ¿Y las cartitas Siempre vienen bien? ¿Y por qué siempre Vienen bien? Es mejor Que las cartitas Vale Tenemos Espada de misionero Daño 1 con 3 Velocidad 1 Disparo flamante 2 O cuchillo de apóstata 2 Esto me interesa Porque es más daño Y la misma velocidad A reventar hortos Bueno Espérate Este tiene veneno ¿No? Sí ¿Y este tiene veneno? No Uh ¿Nos interesa veneno? Nos interesa daño Porque nuestro Arma actual tiene Creo que son 2 con 3 de daño 2 con 4 Es que es nada menos O sea Nah Nos vamos a quedar con esto Ah He reventado He reventado mi arma anterior Vale guay Eh Pues al final No nos ha servido de mucho Espera Eso significa que si reviento No puedo reventar esto Bueno da igual Pero 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 me acabo de dar cuenta Si la cojo Y luego la suelto Ahora sí que me deja reventarlo Ahí está Dineros ¿Qué dirías? ¿Gais que es una moneda de mierda? Bueno hay cosas que me están Que me están costando 5 monedas Una moneda es una moneda ¿Sabes lo que te digo? By the way Me he dejado esto sin reventar ¿En serio? Que son esqueletos gratis Tío O sea Quiero decir no Vale Y vamos a la boss fight A volar Vámonos A robar Ahí está Buah Cuanto puto bicho Deja de moverte Capullo Disparo flameante 2 No me interesa Gracias A ver A que os coméis esto Vale a volar Pues te comes el tentáculo Tú también Oh Me acaba de quitar la vida falsa esta Vale guay Eh Aquí hay Aquí hay huesecitos Aquí voy a reventar esto ¿Por qué? Porque puedo Vale a volar Eh ¿Cómo voy de vidas? 2 de escudo 1 y media de vida falsa Y 2 vidas y media Hostia Vamos muy bien Carne Me dan espada de misionero 3 Cuchillo de apostata 3 Esto ya empieza a ser bastante daño Esto ya empieza a ser bastante daño Pero es que Prefiero veneno Honestamente O sea Prefiero veneno mucho antes No es tan relevante La cantidad de daño Que me sube Ahí está 1 y 2 Tenemos otra doctrina Gente Let's fucking go Y ahora Toca Volar Que hostias es esto What the fuck Le posiciono metes Vale Envenenado Epi Mierda Nada Se puede Se puede Gente Se puede Se puede Con el Epi Mierda Casi me da Casi me da Esa puta mierda Vale Si Correcto Eso te mata Vale Es Estando muy cerca Y se mueve realmente Muy rápido Mi puto personaje Vale Tiene pinta De que ha entrado en fase 2 Ya Le he vuelto a envenenar Tiene pinta De que ha entrado en fase 2 Tiene muchísima pinta De que ha entrado en fase 2 Está atacando Mucho más rápido Tiene Pintazo De que ha entrado en fase 2 Lo malo es que No le he envenenado Por hablar Casi le pego Bueno Perdón Casi me pega A volar Dios Que cojones Que turbio es este personaje A volar No le he tirado Ni siquiera unos tentáculos Vale No se si Si vale Puedo pillar 13 vallas 15 de madera O 6 de piedra La piedra aparentemente Es super codiciada Vamos a pillar vallas Porque así puedo hacer comida Vale Llevamos 3 de la puerta Vámonos 77 huesos Si yo no soy el señor de los farmeos Decidme quien lo es Que te pasa señor Que quieres Que si Que seas un hijo de puta Y que seas un dictador Bien Esto me interesa Esto me interesa muy fuerte Porque así puedo hablar con ellos Algo que antes intento Y no he podido Vale Ahora puedo hablar con ellos Bueno hablar Si dicen leer mente Pero en verdad es Literalmente hablar con ellos Íñigo por favor Saca una captura de eso Saca un clip Y de eso sacamos una captura Vale Interactúa con un adepto Y lee su mente Ya pues cuando sea de día Posiblemente Porque si no es de día Bueno puedo Puedo invocar los de noche Sermón Vamos a entrar por Sermón Me falta gente A la que adoctrinar Me acabo de dar cuenta Es bastante error Hacer esto Y la corona Son Son unas piedras De los mandamientos Para declarar una nueva doctrina Vale Y vamos a declarar una nueva doctrina Va Vida en el más allá Vida en el más allá Reconforto Lo diciendo es que la muerte No es el fin Háblales de las liturgias Del pan de cada día Predica sobre Háblales de las liturgias Del pan de cada día Y estamos en una secta Quiero decir Mensajes subliminales Ninguno Predica sobre el valor De los bienes terrenales Ese es lo que significa Ser obediente Y consigue Que profesen Amor y dedicación Vamos a darles esto ¿Qué convierte Un adulto en virtuoso? Ya los cuando hay que elegir Rasgo fiel Desbloquea un rasgo Todos los miembros De la secta Reciben el rasgo fiel Generan devoción más rápido Todos los miembros de secta Trabajan un 15% más rápido Vamos a generar devoción Que me interesa más A declarar doctrina Este juego es precioso Este juego es precioso Vale Y doctrinas ahora sí Es cuando podemos ver El registro de doctrinas Ahí está Viene más allá Trabajar y venerar Que es lo que tenemos Vale Y ahora en rituales Pudo aparentemente Hacer esto Si vamos a hacer esto Va Que bailen toda la noche Va Que cojones es esto Digo Vamos a sacarme una captura De esto No lo sé Pero da miedo Si no Si no puedes Si no puedes una captura Saca un clip Y luego lo sacamos Captura Hay un montón de clip Que hostias Que hostias Como Vale Puedes bendecir a tus autos Una vez al día Vale Vale Lol Puedo ir a su casa Eh este mapita No lo había visto Está muy mono Este mapita Joder cuantas cosas Lol Voy a decir lol Interacto acto Un epi Recibir Si recibir Hostia puta Esto es mucha mierda Y puedo hacer Esto Que es lo que me interesa Vamos a hacer la fase común Porque dentro de poquito Empezarán a morir Si me dijeron Los adeptos de edad Básicamente Y ahora Eso es Debería abrírseme El segundo set Vale Entonces Esta carne Y tú Señor Íñigo Roleos de nombre Pity Y ahora otro Enano Con H No Otro Ya sabemos que el pico es un enano Petre No No me gusta Juyul No Bretty No Munabre No Angre Argre Vale Ya tengo uno que se llama así Pero da igual Forma Es una puta Se va a quedar igual Pero bueno Jarhul Vale A la bola Me gusta el que tiene cuatro cuerpos Es inútil Este Si Literalmente si Literalmente Bueno cual de todos Este Este no tiene cuatro Ese Pero Vale De otro color Porque ya hay uno que tiene este color Rosa Ro Rosa A correr Aparentemente es tonto 10 de fe menos Y el adulto se cura un 15% más despacio Tú eres tonto hermano Poco Creo que va a acabar siendo un poquito El hombre va a acabar siendo Hostia Está viejo ya Buah Lo vamos a sacrificar de una manera Barbatos Me parece bien Vale Y la forma se queda así Color Eh Rojo Ahí está Este tiene cosas buenas Vale Vale bien El que está viejo Es que tiene una pintaza De que De que va a ser sacrificado Se acaba de quedar dormido En el puto suelo Eh De hecho al otro No le he podido mandar nada Porque es viejo Eh Vamos a mandarle A venerar Va ¿Puedo sacrificarlo? No Vale Vamos a bendecirlo Aunque no sirva de nada Pensamientos Él tiene una buena vida He sido un buen sirviente Pero sabes Va empezando La secta tiene un nuevo miembro Cada vez somos más Y me ha salvado Y me ha reino de tu secta Eh En fin Vamos a ver Tú Caballero Eh Te voy a No quiero No No es eso lo que quiero Quiero bendecirte Interactuar Bendecir Ahí está Para que sea majo Ah no No, no quiero No quiero molestarte A dormir Surgente Ah pues ya no Ah Ya no dormís Vamos a limpiar esto Para que luego no me sequeje Dar regalo Que puto regalo voy a dar Literalmente no tengo de eso Vamos a bendecir a todo puto cristo Venga Interactuar Bendecir No dormir no Interactuar Bendecir A volar Ahí está Se va a dormir No Vale Eh Se ha reventado alguna cama No Pues decían que se iba a reventar A ver Interactuar Bendecir Ahí está Muy bien Muy bien Muy mono todo Eh Toma A ver Voy a Interactuar Bendecir Venga A volar Eh Ahora tiene dos Que guapo Puedo recolectar vallas También Están reventando la piedra esta Que con la que vamos a tardar Literalmente siglos Pero bueno Ellos la revientan Porque son muy majos Como puede Además de hecho Tato curioso Estáis viendo que la piedra Está hecha en tres sprites En tres o en cuatro sprites Entonces se están reventando Todos los sprites Pero de manera Individual O sea unos están Pegándose más tarde Que otros Lo estáis viendo La piedra no se mueve En plan Funda Cositas de Diseño de videojuegos Vale Y yo estoy aquí Porque bueno Si me quito esta piedra De en medio Mejor Ah Puedo poner más mierdas Que es bastante grande Así que si ya tienen Una parte hecha Pues ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y se acaba de dejar Una mierda en el camino Encima Vale Vamos para atrás ¿A este lo puedo bendecir? No Vale ¿Cómo vamos de hambre? Eh Bien Vamos bien de hambre ¿A ti te he bendecido hoy? No Pues a bendecir A volar Vamos a bendecir A este también Y a estos No sé si los puedo bendecir Teniendo en cuenta Que es un nuevo día Sí Bendecir A lo mejor este Lo puedo bendecir Un par de veces Antes de que me se muera Porque hasta ahora No puedo sacrificarlos ¿Qué quieres? Eh Vale Haz que hambre Coma platos de hierba Vale No, no, no Si lo quieres yo te lo doy O sea, quiero decir Enhorabuena O sea ¿Quieres un plato de hierba? Vale ¿Puedo hacer un plato de hierba? Plato de hierba Vale 25% de probabilidad De provocar una enfermedad Si tú lo quieres Yo te lo doy Quiero decir Es culpa tuya No mía A mí no me Vete a comer Ve, ve, ve No, no, no Ve Ve Si se lo come y se pone enfermo Y me va a dar las gracias Apuestas Vale De nada Supongo En fin Bueno, caballero Ya que usted no puede hacer nada Porque es usted muy mayor Al menos venere o algo ¿No? Tampoco puede Joder Ya Pues entonces Yo que sé, tío ¿Tienes hambre? No, no tiene mucha pinta ¿Qué hostias? Ya estáis vomitando Cago en la puta ¿Qué os he dicho Salir el viernes de borrachera? Eh Vamos a ver ¿Podemos dar sermón? Sí Se empieza a estar llenito ¿Eh? Se empieza a... Mira el otro Viene lentito Vale Eso interesa Oye, pues unos bocata Les vendría bien Porque están comiendo platos De mierda De manera literal ¿Puedo hacer algo más? Eh, está subiendo un poquitito La de esta de dos Vale, bien Eh, rituales No relevantes Además está recargando Ni doctrinas tampoco Esto es estado de doctrinas Vale Vamos a ver si podemos sacar El cuarto hueco Gente, de esto Gracias Vamos a regar Es que, estáis viendo, ¿no? O sea, esto no es un roguelite Esto es, eh, ambas Gestiona y roguelite Si solo queréis un roguelite No jugáis a esto Si solo queréis gestionar No jugáis a esto Porque aquí os estiráis ambas O estoy excedido He buscado y secta Íñigo, captura Tremendo Cabaña solitaria Uy, aquí detrás hay cosas Rata Tremendo Quede por aquí ¿Puedo robarle las vallas? Sí, sí que puedo Pues le robo las vallas Yo los necesito más que él Vale ¿Puedo? Sí, sí, también le puedo robar esto Me gusta, me gusta Poder robar costos Gracias ¿Visto qué chuchas hay aquí? Oh, ah, ah Eh What the fuck Ah, vale Sí, pero primero quiero esto Poma Ya está Ya puedo dar un regalo Porque tenía que dar un regalo Ya puedo dar un regalo Vale Pues aparte de dónde vamos a jugar La matatena ¿Difficultas? Un juego de dados en el que hay que arriesgar Para ganar Vale, gente Esto tiene pinta de que va a ser un blackjack Como una puta casa Vamos a ver Tu puntuación es la suma de valor de todos los dados Iniciar el mismo número en los dados consecutivos Multiplica su valor Destruir los dados del oponente Igualando tus dados a los suyos Vale Mucha magia no tiene Empieza él Acabo de tirar un 3 Yo tiro Un 5 Vale De momento yo gano Él tira un 6 Yo tiro un 1 Pues ¿Dónde hostias lo pongo? Lo pongo aquí Creo que estoy entendiendo bien el sistema Dos Lo pongo aquí Ah, vale Creo que acabo de entender el sistema O puede que no, eh Si yo este 3 lo pongo aquí ¿Qué hace? Ah, vale Ya comprendo Vamos a poner aquí Tengo 8 Porque se multiplica Oye, hijo de puta Toma Borja Te desea suerte Gracias, Borja Lo pongo aquí Vale, vale, vale Estoy comprendiendo el sistema Creo Si igualo Puntuaciones Es cuando puedo Jugármela Oye 4 Sí, el 4 afuera Eso es Ese 3 está muy bonito Pero acaba de llevar 2 huecos Yo este 1 Lo voy a poner aquí Tengo 8 Se multiplica Ese 2 está muy mono Pero no puedo hacer nada Contra mi 1 6 Fuera A correr Venga Vale A mí me toca un 1 No puedo hacer otra cosa Hay que ponerlo aquí ¡He ganado! Hostia, he ganado por 1 Está complicado, eh Me gusta este juego Carta del tarot Tremendo Ponen los caracoles Vale He dicho esto Ya está Podemos marcharnos No, creo que no voy a... No Creo que no Borja, 14 meses de sub Lo acabo de ver Vale Y a todo esto Vamos a entrar Vamos a abrir la casita Vamos a darle un regalo A alguien Al viejo No Porque el viejo Se va a morir Vamos a darle un regalo A... A este Que parece majo Tu caballero Em... Interactuar Pues le voy a dar un regalo Kachan Le he dado una figura de mí Le he dado literalmente una figura de mí Y un cacho de piedra Encima te voy a bendecir No puedo bendecirlo Vamos a recoger esto Mejorate por el santuario Recreta el maestro de poción Vale, esto está muy bien Esto está muy bueno Me gusta mucho este puto juego O sea Hostia puta Eso es muy grande Impresionante todo Lo están mejorando ellos No yo Creo que el pavo acaba de potar o algo Ni puta idea Em... Sexta me llorad Perfecto ¿Qué te pasa a ti? Estás sas Estás sas Vamos a añadir fertilizante A las cosas Esta ya lo he consumido todo Joder Qué rápido ¿Tenéis hambre? Un poquito Parece ser que un poquito Vamos a hacer platos de vallas Em... Plato mortal 75% de probabilidad De que la lepton muere instantáneamente 100% de probabilidad De soltar recursos valiosos O sea Esto es peligro máximo y absoluto No voy a hacer esto ni de coña No, 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 no Vale, pues vamos a hacer un plato de vallas Para que coman todos Y ya está A cocinar Venga Pam 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 A volar gente A volar gente Comez 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 ¿Cómo terminaba esto? Un poco Perfecto ¿Cómo terminaba esto? No lo suficiente ¿Cómo terminaba esto? Un poco Vale Vamos a pasar al sector 4 ¿Qué pasa Íñigo? Es la hora ¿La hora de qué? Es la hora Venga isca Para mí me gusta este juego Eh, pero es la hora Así que Mira esa pantalla de abajo Espera No, no Quiero ver si hay caca Mira De manera no irónica ¿Dónde está la caca Robin? ¿Dónde está la caca? Voy a poner aquí Aquí el asunto Está mi monster Aquí está tu monster Aquí está tu monster Creo que a mí no se me oye Pero bueno Da igual Yo grito Eh, ¿me puedes hacer un hueco Un poco más que esto? Estoy oprimido Por el heteropatriarcado Oprimete más Sí Efectivamente Creo que los créditos están mal Así que no Me voy a jugar a ponerlo Imaginaos que los créditos estén mal Vamos a probar A ver Sí, bueno Está más o menos bien A ver Define más o menos bien ¿Qué pasa? Tenemos nuevos subs Eh, creo que no Pues entonces ¿Por qué van a estar mal? Ah, mira Si está todo de puta madre Pues efectivamente Ya puedo hacer streamings Otra vez con la tablet ¡Tachán! Magia de la vida Así que Señores Señoras Señoritos y señoritas Está aquí El culto del cordero ¿Qué te ha parecido? Me gusta mucho esta mierda ¿Te ha gustado? Me gusta mucho esta mierda Hay una persona que hay que agradecer Que no aparecían los créditos Ya, es que Íñigo De verdad Tienes un trabajo Y no sabes hacer el trabajo Mira, mira Aquí, aquí Eh Gracias hombre misterioso Por el culto del cordero O sea Yo ya le tenía ganas de base a este juego Pero honestamente No esperaba pasármelo tan bien Porque soy un puto manco Como habéis podido observar En muchos de streamings Que llevamos ya Entonces tenía miedo De ser demasiado manco Y frustrarme mucho con el juego Y que no me gustase Es que es una puta obra manesta O sea Es que Que bonito es este puto juego De verdad Gracias hombre misterioso Porque yo no tengo 25 pavos Para gastármelos en este juego No mierda No voy a hacer eso Es muy mala idea hacer eso Corazoncito Haz clip de esto Miquel por favor Corazoncito Me parece que estoy mirando Un catamejo Acá, acá A ver A ver A ver A ver Gracias hombre misterioso Efectivamente Gracias Ehh Es que mi Miquel Con la mano De verdad ¿Y a qué más hay que agradecer? Eh Pues a Borja por esta tele No No A la bola Tengo que agradecer Bueno yo también Ehh Pero Hay que más agradecer ya Para terminar Nos vamos Ya Fin Ehh Obviamente a los viewers A los que vieron Porque vieron Ah pues pues si A los que estuvieron Porque han estado Y a los que volverán Pues porque les esperamos aquí En el canal de Twitch Siempre que hacemos cosas No se me da bien hacer despedido Es viernes Estoy medio dormido Cállate Que ya despido yo Gracias por vernos Un saludito Un beso Y hasta la próxima Va por vosotros Gracias por vernos Gracias por vernos